Mi gente, la bichota sacó un tema Esto viene duro, 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 duro Así que íbamos a escucharlo sin más La bichota y el tema se llama S-91 S-91, S-91 Te imaginas el S-91 Sátira era de Karol G se puso a frontear Ya los vi, pero el flow no está a la venta Lo siento, pero el flow no está a la venta No, estate quieto, el flow no está a la venta Mmmmm Te imagino que sean Anuel y Pecho Si, están en las tijeras Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone fue mala mía Upa, el flow está bajando la bichota Puedo vivir como cuatro días sin trabajar Solo con mi regalía Eso, eso Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mojar Me llevando sin miedo se cambiaría Dale, ño Eres sota con la pantera ¿Y quién es la pantera? Me estoy preguntando ¿Será obvio en The Drums? ¿Quién es la pantera? Oh, mañana será bonito Bichota Season Coming soon Mmm, que eso es que viene la temporada Ño, qué bien La bebecita siempre sacando Sacando temas súper buenos Está súper pegado Por eso está trabajando unos temas que están súper bien Este tema En las tendencias ahora mismo En todas las Las plataformas Durísimo Este tema Yo creo que le daría un Nueve Yo creo que le daría un nueve puntos a este tema Nueve puntos Nueve Tú sabes Suscríbete Que estamos activos Bendiciones Se le quiere Se me cuidan Bendiciones para todos Déjame tu comentario Suscríbete Dale que eso no te cuesta Suscríbete Ativa las notificaciones Pa' que te enteres de la vuelta